El banco está conectado al sistema de seguridad Holmes, pero incluso con la radio, los coches tardarán en llegar allí cinco minutos. Eso significa que tendremos cinco minutos desde que entremos para hacer todo y desaparecer. Vamos a necesitar un coche. Es estúpido conseguir un coche de engarrado, porque se lo dirá a Saliego. Tendrás que conseguir un coche rápido y bueno. Para ti no debería ser el coche. No, no debería serlo. Creo que Lucas sabrá de algo. Vale, intenta conseguir algo rápido. Lo necesitaremos. No nos dejarán marcharnos así como así. Incluso si salimos del banco a tiempo, aún podríamos encontrarnos con los polis en la ciudad. ¿Cómo quieres encargarte de ellos? Nos esconderemos en un entro abandonado que hay en Juegos. Tiene Palermo Club escrito en la pared. Genial. No hay un pequeño problema. Tengo las mías propias, pero tú no. Necesitas conseguir una gestión. Creo que sé de un sitio donde puedes cogerlo. ¿Y dónde es eso? No está bastante lejos. Probablemente es mejor ir en el tren. Ven aquí y luego ve a Hoboken. Bájate en la estación central de Hoboken y ve en la misma dirección que el tren hasta la cruce de caminos más cercana. Bajo el tren elevado hay una carretera. Síguela y gira a la izquierda en la siguiente carretera. Eras un viejo cine llamado El Twister. En la entrada lateral encontrarás la tienda Pite el Amarillo. Dile que yo tengo. Él debería tener agua. Lo haré ahora. Conseguiré algunas armas y luego el coche. Entonces me pasaré por tu casa. Sí, acércate al edificio y toca la bocina. El portero siempre está vigilando la puerta. Bajaré y no sigo. Te veo, Mastro. Te veo, Mastro. ¿Qué están haciendo con mi coche? Mastro. Mastro. Cuidado, fuera de ahí. ¿Qué quieres? Me envía a poco. Oh, ahí está. De acuerdo, hijo. ¿Qué te trae por aquí? Me envía a Pauli. Necesitamos algunas armas. Seguro, Pauli, le conozco. Menos creo que le conozco. Ese tipo pequeño y mal humorado, ¿correcto? Podría decirse así. ¿Aún trabajáis para Salieri? Sí. Bien. Mándale mis respetos a ese viejo. Seguro. De todos modos, las armas. Seguro. Entonces, ¿qué necesita Pauli? Eso debería ser su vida. Genial. No te entretendré con tu trabajo, hijo. Saluda a Pauli de mi parte. Seguro. Gracias. Gracias. Oh, por favor. Mira, mira, mira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, Lucas. Necesito un coche rápido y potente. ¡Guau! Estaba a punto de llamarte. Yo también necesito un favor. El coche que tengo para ti lo merece, de verdad. ¿Qué necesitas? Prometí llevar una entrega a un tipo y hoy no puedo salir de la tienda. ¿Podrías llevársela? De acuerdo, aunque aún no he hecho entregas. Asegúrate que no le pasa nada al tío antes de que se lo entregues. Él se lo va a pasar a alguien más. Si algo le ocurre, todo el trato se echará a perder. ¿Y es probable que pase algo? Bueno, ya sabes. Nunca se puede saber. ¿Dónde encuentro a este tipo? En el solar de debajo del puente alzado que lleva al centro. Su nombre es Dick. Antes de que se lo entregues, asegúrate de que no te sigue. Aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Fuera de ahí! ¡Lomo! ¡Casi nos mata! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Casi nos mata! ¡Cuidado! ¡Fuera de ahí! ¡Dios mío! ¡Asesino! ¡Dios mío! ¡Con cuidado!